Hipertensión y el cacao. Efectivo para reducir la presión arterial alta. Se ha demostrado que los flavanoles del cacao tienen un vínculo innegable con la reducción de la presión arterial. Cambios en el estilo de vida para reducir sus valores. La presión arterial alta ha sido bien estudiada, y también cómo tratarla. Una sustancia sorprendente que se ha encontrado, y que es altamente efectiva para reducir la presión arterial alta es el cacao. Los efectos positivos del cacao se han observado durante décadas, y a lo largo de los años los ensayos clínicos han fortalecido estas observaciones. En 1944, los investigadores estudiaron a nativos de varias islas panameñas que consumían varias tazas de cacao al día. Resulta que estas personas tenían una presión arterial más baja que las personas que se mudaron al territorio continental de Panamá y dejaron de beber cacao. Y muchos ensayos de laboratorio desde entonces han respaldado aún más los beneficios del cacao. Una revisión analizó los ensayos que contenían 854 pacientes con hipertensión para llegar a una conclusión general sobre el alimento. En general, encontraron que era significativo para reducir la presión arterial sistólica y diastólica en más de 2 milímetros de mercurio. Sin embargo, vale la pena señalar que las personas que se sometieron a la prueba de cacao ya estaban tomando medicamentos para la hipertensión. Más recientemente, la Universidad de Seri realizó una investigación actualizada que, según los autores, muestra que el vínculo entre el cacao y la reducción de la presión arterial es innegable. El cacao es un ingrediente que está relacionado con la reducción de la presión arterial alta. En el estudio de Seri, 11 participantes recibieron cápsulas de cacao o cápsulas que contenían azúcar moreno como placebo en días diferentes. Luego se midió su presión arterial usando tecnología, antes y después de consumir el cacao. Resultó que su presión arterial se redujo en aproximadamente 1 a 4 milímetros de mercurio durante 12 horas. El estudio también encontró que la presión arterial solo bajaba si era alta en los participantes. No hubo efecto cuando la presión arterial ya estaba baja, como por la mañana. El profesor Christian Jaiz, autor del estudio, dijo en un comunicado de prensa, el impacto positivo que tienen los flavanoles del cacao en nuestro sistema cardiovascular, en particular, la función de los vasos sanguíneos y la presión arterial, es innegable. Los médicos a menudo temen que algunas tabletas para la presión arterial puedan disminuir demasiado la presión arterial en algunos días. Lo que hemos encontrado indica que los flavanoles del cacao solo disminuyen la presión arterial si está elevada. Antes de este estudio, se habían realizado estudios de laboratorio que respaldaban los efectos del cacao en polvo. Sin embargo, Jaiz explicó que el cacao debía probarse en un entorno de la vida real. El cacao también puede funcionar al reducir algo llamado rigidez arterial. El cacao tiene altos niveles de una sustancia llamada flavanoles que tiene propiedades antioxidantes. Se ha descubierto que estimulan la producción de óxido nitroso, que tiene el efecto de dilatar los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión. La rigidez arterial se refiere a la rigidez de las paredes de los vasos sanguíneos y se cree que es un factor subyacente en el aumento de la presión arterial sistólica. Como parte del estudio de Ceri, los investigadores también identificaron que el cacao redujo la rigidez arterial. ¿De dónde consumir cacao? El cacao se puede encontrar en el chocolate, ya sea chocolate con leche o chocolate negro. Sin embargo, viene en bajas concentraciones en el chocolate con leche. Puede ser preferible obtenerlo de cacao en polvo o chocolate negro, ya que no viene con los altos niveles de azúcar que trae el chocolate con leche.